y bueno mi gente miren pues aquí vamos a instalar esta luz ya esta es de sensores para para exterior o para la yarda pues como le quieran llamar aquí está miren y esta la vamos o la quieren controlar con un apagador doble que está aquí déjenme sacarlo que no puedo nomás estoy grabando y en la otra pues estoy deteniendo el teléfono miren con un de esto un apagador vamos a controlar esta luz y con el otro vamos a controlar la otra luz que está aquí en el garage y le vamos a poner el cable romex 12 2 le podríamos poner el cable 14 2 que es para las luces pero pues aquí tengo este a la mano entonces este es el que le vamos a poner y pues como siempre les digo miren siempre que vayan a hacer algo su testeador o como lo conozcan bajar el break o el circuito la pastilla o como ustedes lo conozcan antes de hacer cualquier cosa mi banda porque esto está un poquito peligroso y no queremos que pase un accidente así que vamos a bajar el break para no tener corriente aquí y aquí vamos a poner el apagador doble vamos a pagar el break y miren pues aquí yo le pongo un pedazo de cinta al break para que si viene alguien pues se den cuenta que se está haciendo un trabajo y pues bueno miren aquí ya está un desastre aquí tiene tiene de estos pero ya se los quite ya no tiene corriente ya la cortamos y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este apagador de aquí lo vamos a desconectar todo y ahorita lo vamos a volver a conectar otra vez todos pero siempre tengan un poquito de cuidado si no saben hacer esto pues mejor paguenle a alguien para que se les haga el trabajo y no vaya a pasar un accidente banda es un poquito peligroso vamos a quitar esto ahorita les muestro todo lo que ya cuando esté todo quitado esto nada más así que pues cuando hagan esto así este por ejemplo si lo hacen pues tengan cuidado con los cables que no estén este todos pegados los neutrales tierras y el que trae la corriente porque donde venga un loco que no sepa que están haciendo esto y le sube al break que pues va a ser corto que quieren aventar un chispazo y para que quieren y cuando sea la caja de metal así como ésta siempre pónganle cinta alrededor del tomacorriente como aquí en este caso miren siempre aquí vamos a quitar este porque ya no nos va a servir entonces lo vamos a quitar vamos a quitar el otro y acá está la otra miren ese se lo vamos a usar pero vamos a cambiar de caja y le vamos a poner esta que viene siendo de para doble para el tomacorriente para el apagador vamos a usar esta de 4 y le vamos a poner aquí y aquí seguimos miren este es para la esta es la nueva para la nueva línea este es de la luz del que están aquí en el garage los focos y este es para alimentar un tomacorriente y ahorita vamos a poner el otro tomacorriente que está aquí también va a ir aquí y aquí va a ir el otro el este para controlar el foco de afuera y los focos de aquí de adentro pero ahorita vamos a arreglar todo esto y bueno miren aquí pues esta línea o estos cables son los que van para para el tomacorriente de que está del motor del garage esta otra es para los focos y esta que está aquí este cable es el que viene de la caja de brakes es el que trae la corriente y este es el neutral aquí no no trae tierra entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este cable que va a ir al foco y lo vamos a conectar aquí en estos miren le vamos a poner un capuchón como es nada más así como de para muestra porque pues voy a ponerlo en en ahí pues en la escalera voy a estar en la escalera y no voy a poder este mostrarles bien entonces esto va a ser como una demostración de como van miren siempre el neutral que es este los blancos con el neutral también entonces en este caso siempre en las cajas que son de metal como esta tiene un tornillito donde se aterriza la tierra que es esta pero no tiene no tiene la la de esta el tornillito donde aterriza la tierra entonces se va a quedar así se va a quedar entonces esta conexión es como para que el foco esté prendiendo constantemente o sea cuando se oscurece y pasa a alguien pues se prende siempre va a tener energía pero aquí lo quieren con este con apagador entonces vamos a poner este apagador pero primero así es como van a ponerla la conexión para el para el foco que esté constantemente que pasa alguien en la noche y se prende y así no se va a poder controlar que ustedes lo puedan controlar que se apague o prenderlo va a estar así entonces vamos a poner el foco por acá ahorita les muestro y pues miren aquí como no hay donde poner la tierra en la caja como les digo la pusimos aquí en el en el de este que va para arriba hacia el tomacorriente en la otra línea vamos para que agarre tierra de aquí del tubo del tubo que está por acá y vamos a conectar el foco y pues miren aquí como es una demostración nada más aquí pues puse esta placa donde hubiera detenido el foco en el garage vaya esto aquí así como quiera pues ya cuando ahí ya ven que todo trae instrucciones va a ir así y el foco ya va aquí y aquí lleva va a ir un tornillo que va metido por aquí en el foco o en esta parte aquí va un tornillo que se atornilla aquí y en este tornillito va a ir aterrizada la tierra aquí yo te voy a enseñar como como vamos a hacerlo y pues en este pues el cable obviamente pues le van a cortar o pelar nada más háganlo con mucho cuidado no se vayan a cortar le cortan en medio un pedacito así para que no vayan a pelar el otro el otro cable porque si lo pelan ya no les va a servir bien pues aquí miren este es el Romex 12-2 este es el que viene esta es la trae la corriente o el que le va a llegar la corriente cable negro este es la tierra viene con papel pero este se lo arrancan no se puede está un poquitito duro y este es el neutral blanco y así pues aquí también miren nada más trae tres cables el que va a llegar la corriente color negro blanco y la tierra que va a ir aterrizada en el en el este aquí y así de simple vamos a conectarlo y pues miren aquí está el foco ya no les digo esta es nada más una prueba para que si ustedes lo hacen pues ya sepan cómo hacerlo miren ahí está nada más que como voy a estar arriba de la en la escalera pues no voy a poder grabarles todo como es la conexión y todo ahí está miren ya prendió ahí está miren ahí están las conexiones ahorita les enseño cómo está la tierra nada más que la tierra donde la aterrizan tiene un tornillo muy pequeñito muy pequeñito y es muy difícil de conectarse pero ahí está miren vamos a esperar a que se apague ahorita ahí está miren ahí está y acá están los capuchones y ahí está acá está el sensor pues ahí está mi gente si quieren poner una luz así pues miren neutral y en este caso el la corriente o la electricidad como le quieran llamar viene en cable en rojo usualmente viene en negro pero pues también a veces viene en rojo esta es la que viene del del underground o que viene por debajo de la tierra y pues su tierra aquí miren ahí está y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a conectar todas las todas las luces del tomacorriente la de esas de las luces que están aquí en el garage y vamos a meter el cable por aquí por este tubo lo vamos a llevar hacia arriba hacia arriba y luego ahí va otro pedazo y lo vamos a sacar para afuera pero pues siempre hay que tener mucho cuidado mi gente porque esto si está un poquito peligroso ahorita les enseño cómo cómo está la conexión acá en esta parte miren así como está aquí la luz siempre va a tener corriente nunca va a dejar de tener corriente nunca entonces como aquí la quieren controlar con un apagador que nada más quieren prenderla cuando ellos quieren o así entonces vamos a poner este doble que este uno va a controlar las luces del garage esta hasta acá y el otro va a controlar el foco que vamos a instalar ahorita y pues aquí como les digo miren nada más este le ponen los capuchones estos este blanco con blanco y el negro con negro igual también nada más que les digo es un poco difícil estos estos alambres es un poquito difícil siempre que le pongan el capuchón el de este asegúrense que este alambre queda bien agarrado porque se puede salir para afuera este o cual este otro y pues la tierra ahorita se les enseño porque es un tornillo muy pequeñito pero muy difícil de ponerla de ateresar la tierra allí entonces un poquito de problema pero ahí lo hicimos ahorita vamos a quitar el foco este y les voy a mostrar como vamos a hacer a conectar el tomacorriente y toda la luz para que todo esté funcionando igual miren esta es la tierra que trae este es como lo van a poner o lo ponen pues ya como ustedes vean porque la verdad es un tornillo muy pequeñito una miseria que le ponen le hubieran de poner otro más grande pero esta es la que lo que trae y es un poquito difícil de de ponerla de poner la tierra ahorita les enseño el tremendo tornillito que trae miren tremendo tamaño que tiene y aquí estamos otra vez ya mi gente miren nada más no se vayan a confundir se encuentran mucho cable este es el que trae la corriente el que viene de la caja de brackets este es el neutral en este pues no trae tierra no 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 tiene tierra de la caja de brackets esta línea es para el tomacorriente que va al motor del garage aquí vamos a poner otro tomacorriente y esta es para la línea de los focos que están aquí dentro del garage y esta es la línea nueva que va a ir con el foco hacia la yarda ok mi gente vamos a hacer toda la conexión y ahorita les voy explicando poco a poquito como vamos haciendo todo y bueno pues aquí empezamos a hacer todas las conexiones lo primero que vamos a hacer es juntar todas las tierras que vienen siendo estas los alambres que están pelones estos vamos a juntarlas todas las líneas más bien digo todas las tierras así acá vamos a poner otra y esta línea pues no trae la que trae la corriente no trae de esta no trae tierra entonces le damos una torcidilla para que no se vaya a aflojar así toda falta pero ahorita vamos a enseñarles otra cosita por acá también este el tomacorriente lleva también tierra entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver dos dos de estos pedacitos de cable de tierra este o dos pictals se llaman no se dos colas de puerco digámoslo así lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo aquí vamos a poner aquí está un poco incómodo porque aquí tiene las de estas pero bueno y ya lo vamos a añadir lo vamos a dar a torcer todos juntos y aquí está miren ya esta es la tierra que se deben de quedar y estas las que le agregamos son las pictals o cola de puerco son para los otros los el tomacorriente que va a ir aquí y el el apagador ya nada más le ponen un tapón o warna como lo llamen o como lo conozcan y este se va a ir directamente hasta adentro ya no hay que sacar esta para afuera se va para adentro para que no estorbe tanto acá porque son muchos cables es más fácil trabajar con el con el cable el romex 14.2 pero tenía este a la mano y dije pues lo voy a usar si miren lo meten hasta adentro como les digo aquí debe de ir un tornillo con con la tierra pero no tiene entonces ahí se queda miren así y así están entonces ahora vamos a comentar los neutrales también de la misma manera miren aquí ya está ya pusimos el neutral también así de esta manera y le pusimos una cola de puerco un píctel aquí un pedacito como le quieran llamar miren aquí está este pedacito lo vamos a utilizar para ponerlo en el tomacorriente que en los tomacorrientes siempre llevan neutral siempre aquí está su tierra siempre va a llevar el neutral en el tornillo blanco y la fase o el caliente en el tornillo color amarillo acá está el que no lleva el que no lleva de este neutral es este miren el apagador no lleva estos nunca llevan a menos que ya sea más moderno o que salga otro así pero usualmente no llevan estos a menos que tenga como por ejemplo un apagador y un tomacorriente abajo que sea combinado entonces si le tienen que poner un neutral pero si es el puro apagador no llevan la base nada más que este lo vamos a utilizar para el tomacorriente que va a ir aquí pero así miren le pueden hacer ahí está vamos a poner el capuchón y listo y aquí está el capuchón ya nada más lo aprieta bien porque no no se vaya a desatar o así a salir y para que quieren y el capuchón miren y si no están así como que tiene mucho cable o así de si pues que tiene mucho cable y resalto les salió un poco por acá le pueden poner cinta de esta miren le ponen aquí en el de ese para que pues para protegerle un poco más en caso de que el capuchón no no alcance a tapar como en este caso que ya tiene muchos alambres ahí está miren le pueden poner así y no pasa nada ya al igual también lo meten para adentro para que no les estorbe tanto a la hora de poner todo el nosotros el tomacorriente y el y el apagador lo meten para adentro nada más que siempre pónganle el capuchón nunca le nunca le dejen así porque si el cable pega en el en el metal o así para que quieran puede ser corto entonces la tierra no hay problema pero esto sí esto sí siempre pónganle así aquí tenemos el neutral las dos tierras que van uno el tomacorriente y otro el apagador y el que trae la energía y ahora vamos a conectar estos tres para energizar las tres líneas que tenemos y miren aquí también el que trae la corriente es este vamos a agregarle otros dos pedacitos pero del cable negro que es el que identifica que trae la corriente o la fase o como ustedes le llamen vamos a enrollarlos aquí los tres para que vayan los tres en el mismo se energice pues para agarrar energía para el para agarrar corriente para el toma corriente y la luz así miren le van torciendo poco a poco nada más que las pinzas pues están pequeñas pero aquí miren así ahí está y automáticamente ya así tenemos energía para el toma corriente y para el foco o para los focos más bien que vamos a controlar ahora te los voy a explicar porque nada más estamos poniendo uno para controlar los dos las dos líneas del foco y ya le ponen su un de este un capuchón también para que sea un poquito más seguro no lo vayan a meter así o si no tienen capuchones le pueden poner cinta donde la dejé ya me la robaron cinta de esta eléctrica si no tienen capuchones nada más bien apretaditos y ahí está miren miren aquí es lo que les digo se salió para afuera hay que arreglarlo que no quede así y aquí está miren ya ahí vamos avanzando este es el el cable anaranjado rojo ese que trae la corriente y aquí esta es la que va al al tomacorriente de arriba para el motor del garage este pedacito que le pusimos aquí es el que va a energizar ese tomacorriente y este otro va a energizar el el apagador con los focos y nada más le ponemos el tapón o el warner bien apretadillo y ahí está miren ahí está nada más le vamos a poner un poco de cinta aquí porque no no alcanzo a bajar el tapón hasta abajo no queremos que vaya a ver un accidente aquí vamos a aventar un chispazo y lo aventa para afuera y para que quieren mejor le ponemos un poquito de cinta ahí está así miren ahí está y pues esto miren siempre ahí va la tierra en el tornillo en el tornillo amarillo neutral en el tornillo blanco aquí y el que trae la corriente siempre en el tornillo color oro o amarillo como le llamen nada más siempre denle en su buena apretadita no lo dejen tan flojo y pues ahí está miren ahí vamos poco a poco ahorita vamos a a conectar lo que es el el apagador para las dos luces que vamos a controlar aquí y pues ahí va quedando poco a poquito y miren aquí este a ver espérame tantito miren tiene tierra su tierra también estos son del mismo color que estos entonces aquí en este en este va a ir va a entrar la corriente que es esta no importa en el tornillo que se lo pongan nada más vamos a utilizar uno aunque son dos focos pero vamos a utilizar uno nada más a través de esta plaquita que está aquí esta le pasa corriente acá o hacia acá no no importa en el tornillo que lo conecten y acá van a conectar ya sea que quieren controlar este arriba y este y este acá abajo se lo van se lo van a poner uno un cable en cada tornillo y así van a poder controlar uno y ahí está miren no menos se vayan a equivocar en estos porque hay unos que traen que los tornillos son color negro y estos son color oro o sea vienen diferentes pero como quiera pues miren a través de esta plaquita ahí saben que este es donde va la línea o si no tiene por aquí por aquí atrás tiene que línea aquí miren no sé si se alcanza a ver bueno creo que no pero aquí tiene línea y aquí es donde van a poner la corriente pero nada más van a usar un solo tornillo nada más no los dos uno nada más y aquí está ya miren aquí está aquí en este si se va si se va a usar los dos tornillos porque un apagador va a controlar un foco en este caso el de abajo va a ser el de afuera y este de arriba va a ser lo que está en el garage y acá por este lado miren acá tiene su tierra y aquí y este es el de la corriente y aquí está miren ya y ahorita no más este hay que ponerle la tapa por acá acomodarlo meterlo pero primero vamos a checar a ver si funciona el toma corriente y esto y ahorita les enseño a ver que a ver si funciona a ver si lo pusimos bien o nos equivocamos de tanto cable que había pero ya está miren y aquí están las luces ya miren ahí tenemos de la mesa del garage miren que está la otra línea que está que es la que va a ir para afuera y por acá tenemos el foco miren ahí está aquí lo vamos a controlar con esta cosa miren ahí está nada más vamos a ponerle de esta cinta aquí alrededor porque hay mucho alambre y aparte la caja es de metal entonces siempre que sea de metal hay que ponerle cinta a estos aunque no tengan muchos alambres porque cual tiempo que se están metiendo los de estos pueden pegar un alambre con otro y para que quieren entonces siempre hay que hay que ponerle cinta alrededor en el cable de tierra pues no hay mucho problema pero pueden pegar estos de aquí con estos o pegar un cable y para que quieren entonces aquí siempre hay que ponerle cinta y ya pues ahorita vamos a ponerle a meter esto aquí vamos a ponerla para atrás y ya después vamos a poner el foco que va para afuera ahí les voy a poner unas algo de video si puedo y si no pues como quiera ya les dejé allí el de cómo instalar el foco correctamente y pues aquí miren las luces y el tomacorriente pues ahí está ya va quedando miren ya así que fue así ya está la tapa ya nos vamos a arreglar la otra esta línea meter el tubo y sacarla para afuera y poner el foco afuera y pues aquí ya está todo conectado miren ya exactamente igual que en la demostración que hice primero así quedó la conexión ya aquí aquí tiene su tierra también ya aterrizada en el en el metal este ya quedó la luz instalada miren el otro foco que está encendido es un foquito solar pero pues aquí quieren usar el otro por eso lo instalamos este otro y pues vamos a prenderlo a ver cómo funciona ahí está miren ahí está ya está se nos hizo de noche para que se vea mejor el foco o la luz como le quieran llamar y pues ahí está mi gente hasta la próxima más que se vea Gracias.